¡Ale, changos! Arránquense con una de esas buenas. ¡La disputa! Dije disputa, quiere decir la competencia por agarrar hueso se acrecenta con el acercamiento de las campañas políticas. Y los que están agarrados por la candidatura son Fito Dorador contra Gonzalo Yañez. Y el diputado Perderín, expetista Juan Cruz, ya se definió. Y Rolfo Dorador porque es un muchacho joven o honesto. Pues ustedes nomás dicen cuando quieren que le levantemos un monumento nacional o cuando lo propone usted al papá para que lo canonice. Yo no he dicho eso. No, ni yo tampoco. Yo también soy joven y honesto. Me voy a destapar con un laxante porque no dijeron a los políticos. Y siguiendo con el tema, el diputado Juan Cruz sacó el motivo del rencor que le tiene al senador Yañez. Gonzalo, pues no es confiable. Yo no sé por qué, pero siempre le cayó usted muy gordo. Hay que ver que, por ejemplo, en la campaña a gobernador del estado, a mitad de campaña él abandonó la campaña, nos dejó tirados. ¿Quiere decir que volvimos a perder? Bueno, sí, Alteza, pero en estas giras se gana mucho en experiencia. Pero en cuanto se enteró, el senador le dio una refrescadita de memoria. Pues qué poca memoria, porque yo no sabía que él fuera panista. Qué bueno que empieza él a defender esas causas para que cada quien defina a quién está defendiendo. Ah, pero nomás deja que te enseñe la prueba de superfíra traición. Ya empezamos con los insultos. ¿Cómo le va a decir un perredista que es panista? Aunque en la coalición todo se vale. Y no es la única coalición. El partido duranguense también anda coqueteando, pero con el PRI. Y el dirigente Raúl Irigoye lo explica muy fluidito. Para poder, al concretarse, en caso de concretarse en la coalición, 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 Pues poder negociar las posiciones en base a los resultados y potenciar el igual que cada quien tenga. El igual que cada quien tenga. El igual que cada quien tenga. Fíjese en lo que está diciendo. Lo que el buen Raúl quiso decir, solamente él lo sabe. A ver cómo se entiende con los del pricolor. Y los que tampoco se entienden muy bien, son los de la coalición izquierda-derecha. Por un lado, Abner Borja, dirigente del PAN en Pueblo Nuevo, dice que la coalición es por alternancia. Y por otro lado, el senador Gonzalo Yañez anda diciendo. No se trata solo de la alternancia política. Es un planteamiento muy pobre, espírrico. Porque la alternancia política es, quítate tú, para ponerme yo. ¿Y eso qué resuelve? Y por otro lado, el dirigente de la UDEM en Guadalupe, Victoria Rubén Ibarra, dice que le vale sombrilla quien sea el candidato a la gubernatura. Pudiera ser cualquier persona. Este, pudiera ser, pudiera haber sido otro candidato. Y de todos modos, todos iríamos con él. Pero mientras se ponen de acuerdo, descansemos en la reflexión del señor arzobispo de Durango, Héctor González. Bueno, todos los cristianos, todos los presbíteros, debemos de aspirar a la santidad. Ojalá que hubiera federalistas santos también. El hueso se me atora en el pez, hueso. A esto es lo único que les interesa es el hueso. El hueso se me atora en el pez, hueso. El hueso se me atora en el pez, hueso se me atora en el pez.